Entradas, cuatro entradas, cuatro entradas A la mano arriba de la mano A la mano, a la mano Ploploy, tres, dos, uno Me van a poner contra Chris y Adriano Si tienen cara de que su cachete quiere conocer mi mano Cuando dices en este escenario Somos del Callao, la promesa de todo el barrio Tu cachete con tu mano huevón Si entonces ve que te han dado cachetado Quieren conocer su cachete como pegan en su barrio Yo jalo con pistola, ya la han conocido varios Mano, pero que esta aconteciendo La promesa de Callao, esa era de Héctor hace años Y lo sigue siendo Para eso, dices en la movida Sabiendo que por dentro no tienes la iniciativa Loco, la iniciativa yo sigo vivo Yo no quiero ser promesa Ser promesa no es exclusivo Mano, tu no eres promesa, tu no eres forma única Tu deja de copiar a Sergio Zúñiga Mano, me esta diciendo que no tengo iniciativa Si tengo iniciativa, tengo iniciativa de ahorita mismo Darle propina Para eso, yerba hermano Esta es una promesa como Johan Kriki Porque lo bota un enano A la mierda, lo bota un enano Esto es a leer un libro de fútbol y se lo ha metido por el lado ¿Quién chuche de Jordan Kriki? Yo solo conozco mi caño Jordan que me vende Kriki Ya, Ariano diciendo enano Entonces que, él es Cristiano Ronaldo Lo puede contar porque es tan drogo que se jone a la línea de Al-Nazar A la línea de Al-Nazar, pero tú eres ese bicho, lo siento, creo que no puedes anotar Yo no sé qué, que yo no lo plagio Yo lo juego con el bicho Pero el bicho lo contagio ¡Tiempo! Más a la izquierda, Gabo A la cuenta de 3, 2, 1 Gabo y el NDS, réplica Con esa polera, qué fea huevada Esta es fecha de límite o tono de tu simpateada De tu simpateada, buena trabada Eso pasa por tener una buena pensada ¡Mano, yo no me he trabado! Ya parece papicha porque las trabalas has inventado No la he inventado, pero tengo calidad No me va a ganar mi neto, no como desde la cena de Navidad Obvio que no como desde la cena de Navidad Y en el mes de enero la pasepiola tuve que recalentar Tuve que recalentar ¿Dónde? En la playa donde también le buscabas caridad Sí, hermano, en Ventanilla no te preocupas Ahí somos tan hardcore que la comida se calienta con lupa Se calienta con lupa Donde camina dos cuadros y por un plato de comida te la chupan A ti te la chupan, la chata que te gusta Tamaño lupa 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 lupa, qué chiquita Mira, tarao, nunca vas a ver otra blanquita ¿Otra blanquita? Ten cuidado, Stratus te la quita Mano, para hablar de Stratus es tarado Se nota que a Estrofuga en los chat todavía no le ha revisado Sí se los he revisado, le mandaron la soli, pero ella no ha aceptado No ha aceptado, qué fino, me llega el pinche Stratus porque ahora sé que anda con la de Gino Anda con la de Gino, no puedas a mi causa, seguridad de Kino Seguridad de Kino, tienes cara de que te meten puñetas, 15 albinos 15 albinos, ellos me dejan morado, pero yo los ojos chinos Los ojos chinos y también los que se emborrachan en las piernas patas, en estos Gino ¡Tiempo! ¡Jurado! ¡Subareito! ¡A la cuenta de 3, 2, 1, en ese!